Y yo vengo de abajo, pero no le bajo no Soy un guerrero, es que yo siempre ando con Dios Bendiciones pa' todos los míos Porque si uno progresa no alegramos no Al viva, taco, bon, bon, la gente dura Frank Multivision Hoy nos encontramos aquí en Midtown Panini Señores, otra entrevista exclusiva a la joven Julissa Díselo, Julissa, ¿cómo te sientes? Julissa, ¿cómo te salió? Es que el apellido es medio enredado Yo lo practiqué 70 veces y no pude decirlo, señores Realmente es un poco incómodo, realmente Toda la vida me hubiera tenido que pasar explicando Julissa ¿Ese apellido es origen de Vani o de otro lado? No, es Holanda O en la B, yo sabía que era muy rico Sí, pero soy Vanileja ¿De pura acero? Sí, claro ¿Del vale y todo? ¿Del vale? Sí Viene algo de Midtown ahí, cortesía de Midtown Muy bien Muy bien Muy bien ¿Es más nuevo aquí en Panini? Sí, es nuevo ¡Wow! El negocio tiene unos cuantos O sea, el negocio lo hicieron una remodelación Porque ellos estaban aquí abajo en la primera planta Pero decidieron ampliar más Y darle un toque diferente al Panini Entonces, ¿cómo Julissa entra el centro de la decoración? Bueno, realmente yo soy, yo puedo decir que nací con esto, lo llevo dentro de la sangre Porque recuerdo que una tija mía que se llama Clara, ella tenía máquinas de conceptos Y por favor, yo tengo una de ellas de recuerdo Y ella estudiaba en Mercy Hackers Esto es una escuela de postura en la capital Ella estudiaba en Mercy Hackers Y ella hacía postura de palacio, de novia y esa cosa Y ahí yo aprendí lo que es a costel Y ahí cuando yo aprendí a costel, todos los vecinos me explotaban Claro, el 30 de mayo lo hago Me explotaban para que yo le haga sus tortinas de Navidad Sus cojines y todo eso Yo tenía medicación siempre decorada La única área de la casa que podía haber bien organizada era la vida Y habitación Después, más nada Y ahí entonces, una amiga me dijo que estaba estudiando en la vocacional En la vocacional, sí, en la vocacional, decoración Yo ahí me entré a decoración Después de ahí me pasé a diseños de interiores, a costura, a costura de prenda de bicicleta Ahí yo estoy impulsionando, duré cuatro años Ahí es mejorada capital, hace dos años Yo no fui con intención de estudiar, ni estudiar nada de eso, ni estudiar nada de eso, ni trabajarlo, ni serme famosa, ni nada Yo siempre quise tener un programa como lo tenía nacido Yo quería ser psicóloga y tener un programa como lo tenía nacido Yo sí quería ser famosa, pero yo no sabía cómo Yo no sabía cómo, eso sí, yo no sabía cómo Entonces de ahí, como el trote, realmente necesito ser un apoyo demasiado El boca a boca, por lo que realmente me ayudó No fue yo hacerle trabajo a ningún tipo de famoso, ningún artista que le he hecho a bastantes No fue eso lo que me ayudó A mí lo que me ayudó fue el buen desempeño que tengo que estar trabajando El buen trabajo que le hago a los científicos, que es boca a boca, se riega Una vez ya yo iniciada con este proyecto de organización técnico, realmente van y no me apoyaba No, yo te puedo decir algo que me ha tocado a mí también vivir Cuando tú vas a emprender un negocio Tú no puedes contar con familiares, amigos, cercanos a eso Te lo digo a todas las personas que están a mi alrededor que quieren funcionar en algo Pero yo les digo, no cuente con tu familia Arranca, arranca Arranca, que Facebook Instagram te van a apoyar Gente que no te conoce Esos son los primeros clientes que tuvieron Yo estuve cliente de San Francisco Que no me conocían Ella es una señora que no había hecho Pero ahora que es mi amiga Y de Corcha Y de Corcha en Instagram Me acuerdo que al final me siento Corcha Ella es mi amiga y mi hermana Ella me apoyó Y de verdad que yo le hice todo En ese entonces 15 o 14 Porque hace mucho Yo no soy igual para fecha Pero también hubo una persona Que tiene una niña con discapacidad Ella se llama Sonia Y ella también me apoyó Y de ahí se arrancó y fui arrancando Y ella me había olvidado la mitad de los nombres de los niños Ay, 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 ay ¿Y qué se siente? Ya tú estás a ese nivel Que te hacen entrevistas en el cintiario Señores, salió a esa niña Porque es una niña, tú te ves joven Ahorita me dijeron que tenía 23 Yo le dije, gracias Yo soy una policía Y yo le dije, gracias Entonces cuando te hacen esa entrevista En el cintiario Ellos están desde hace un año, ¿verdad? No, ellos están desde el 2020 Pero realmente El cintiario trabaja como Es como un foro Y cada quien como usted Que es un talento Me reconoce Y usted me lleva a esa mesa Y dice, yo quiero que quizá la saquemos de portada O que la pongamos en esta página Y se hace una votación, ¿no? Si nadie lo da a mi favor No me ponen No me ponen Entonces, en esa época Se peleó mucho Porque yo tengo una amiga de ella Se peleó mucho Y ella quería que me pusiera a caras Porque ella me reconoció Porque dio una entrevista Y tú sabes qué es lo que hay en esta entrevista Entonces, ahí Ellos me dijeron que es pura Ellos me dijeron que te voy a sacar un cinti Te voy a sacar una entrevista Y ella me dio como una entrevista Y yo soy la única entrevista Que se llama Y ahí me reconoce como es Y yo estar dentro de todas esas diseñadoras grandes Y aquí dentro de mi revista Y te voy a sacar un cinti Te voy a sacar un cinti Seguro, es heavy Se siente heavy Si Estás dentro de los mejores Si Y ella me escribió esta mañana Y me dice Dice, hay una entrevista O sea, otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Pero no es como tu diseñador Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Otro reportaje Y Y ¿Por qué puedes dar una par de payoritas A tus clientes? No cuantos clientes Tienes tuyos Que siempre Que aportan el mazo Que gastan el mazo Bueno Yo tengo muchos aquí hermanitos Ay Dios mío Ay Dios mío Sí Tengo mucho que agradecerles De verdad Porque desde el momento que llovía Para acá por su pueblo Yo no sabía que yo iba A bajar tanto por la calle No quiero saber Señores Yo Te digo algo Yo creo que Nosotros debemos salir Como dice Yo creo que en la Biblia dice esto también Que nadie se posee en tu tierra Mira como esta joven Y sale de Baní Hacia Santo Domingo Te hace dura ya Y ahí es que comienzan los pueblos a llamar Tres años para acá Después comienza Baní a apoyarme Porque ya yo Hacía trabajo en San Juan En Barahona Desde hace muchos años Tengo trabajo en Barahona Tengo trabajo en Viva Tengo trabajo en San Francisco Tengo trabajo en Bonao O sea yo he trabajado en la República Dominicana Incompleta Mice O sea como se llama En Mao, Puerto Plata O sea yo he trabajado en la República Dominicana Villabalque Villabalque Porque voy como su comida O voy como en GPS Mejor restaurante de tal lugar Y arranco ahí por el sitio Yo digo voy a poner un negocio Ay, 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 ay Bueno Voy a poner un ejemplo Yo voy a tamaño Tamaño no hay nada Que es lejísimo Para ver Yo también Eh Que otro Otro sitio Otro pueblo Que decimos Ya, ya Pon un negocio aquí Que no se ve de nada Nosotros vamos a lugares así Que somos innovadores Nosotros pensamos En negocios Si en negocios Pensamos en negocios No es culpa de la Semana Santa Para ver nada Entonces yo lista Como es el desarrollo de baní A nivel turístico Y de modernidad Vamos Excelente Vamos bien Vamos bien Porque antes Yo quería salir a explorar aquí Unas turísticas Y con esto trabajamos Ahora sí Ahora hay unas pillas Espectaculares Unas turísticas Espectaculares Y de aquí Como ya el barilero Que está motivado Usted sabe que aquí Es un turismo Es un turismo Y de aquí San Francisco Son todos los lugares Que el barilero Bueno Entonces aquí Ahora ya la gente ve Que el centro de barilero Ya yo quiero poner uno Mejor Y definitivamente De aquí a cinco años Realmente limitando Esto va a Esto va a otro nivel Esto va a estar Sumamente bonito Pero yo lo que espero Es que el tema De también La ciudad de barilero Que sea repitada Y que también Todas las calles No se han arreglado Y todo Señores Las proyecciones Viene Viene duro Viene duro Viene modelo Se puede decir Es casi Una segunda capital Si Dios quiere decir Seremos una segunda capital Amén Amén Señores Entonces Yulisa Te ha afectado Yo veo que tú eres muy directa Te ha afectado eso En tu análisis laboral O personal Sí Tú díselo Lo que piensas Tú lo sueltas Sí Yo no tengo filtro Tú no tienes Dos caras Es una bea Yo soy una sola No Yo no soy Yo soy una sola Yo soy una sola Yo soy una única Yulisa Yo quiero ser dos Como dividirme De Yulisa La profesional Y Yulisa La personal Y Yulisa Yulisa tiene haters O sea Tú tienes enemigos Que tú sepan hoy Bueno Que te digo Yo realmente En el ámbito personal O empresarial Empresarial No Puedo decir que no Puedo decir que no Porque nosotros Los diseñadores Los manejamos así Y los manejamos así Los manejamos así Porque lo que tú Puedes hacerte también O sea Realmente Ya no se manejan así Yo digo allá Porque yo me manejo En la capital marquilla Y realmente No, no es que te digo Me conto a tiempo Yo he utilizado trabajo De diseñadores De base allá De lanzando ritmos Y yo cojo Mi teléfono Y le digo Mi amor Mira Estar bien Me está pidiendo Que es imposible ¿Qué hago? Pidiendo la autorización Bien Y ya me dicen Estupe la que yo te la voy a recortear Hazla No deje de perder Y yo mi amor Le hago lo mismo Pero yo pido permiso Mientras que tú sabes Que hay unos cuantos talleres De valería Otras diseñadoras Que están subiendo Que no tienen estudio ¿Eh? La gente ve que a mí me va bien Que yo tengo jifesas Que uso esto Que uso lo otro Que tengo esto Entonces queren Que ellos también Le pueden salir Pero nada más duermos Porque toma el pasto Yo tenía que mojarme Yo tenía que llorar Nadie Me crucé En 170 libros Estrés ¿Quién? La cara se me echa a perder Ansiedad Eh Alopecia Alopecia Yo tengo alopecia Bregando con alopecia Desde hace 3 años Y el estrés La ansiedad Cumiendo No cumiendo 7 de la noche Me duele la cabeza Depende adivina Ni siquiera me ha desayunado Ni agua Ni agua Entonces Eso Eso La persona No ve en el proceso Lo que está pasando Ella la dama Ve que Es decoradora Es que si o que No Eso hay que guayala Que le trabaja Per el tejito Le trabaja Per pelotero A ese seguro Se gana un masco Aquí la has diseñado Actualmente ¿A quién manía? Sí Sí Bueno aquí en Maní Actualmente Tengo desde Enero Desde enero Estoy aquí en Maní Con Franco Con Juan de Franco Estoy desde enero Pero no con el mismo trabajo Sí No porque le hice la casa A tu esposa Le hice esponjillas La que remodelé La que remodelé completa Y así sencillamente Con una cosa También le hice el trabajo A tu hermano Javier Hay franco Sí Y así sencillamente Yo he pasado Este año Yo me he destacado Manga Que en Maní Entonces Explícame Sobre un inconveniente Un percance Que te pasó Sobre una valla Publicitaria En el cual Tú gastaste Tu mineral En esa valla Para tu pueblo Para tú darte Tu publicidad En tu mismo pueblo ¿Qué pasó ahí? Realmente yo no la puse Para Baní No No No, yo no puse Para Baní No, yo no puse Para Baní Porque yo no tengo Yo no tengo Que darme publicidad Aquí en Baní Porque yo tengo No, yo tengo Los mejores clientes Ya después De esos que yo tengo Yo creo que Es muy poco Lo que quiera Entonces ¿Era para el sur? Era para el sur profundo Que le iba a poner Realmente son cuatro Una para Punta Cana Una para la autovía De Autopita Duarte Autopita Duarte Y una para acá Para el sur Pero realmente La del sur Y la mandé a poner Saliendo Que es camino Carretera Carretera Sanchez Saliendo Y realmente Este edificio Porque la mandó a quitar No la quito 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 ¿Te puedo decir algo? Te puedo hacer un comentario Señora Les voy a decir la verdad Yo vi esa valla El primer día Y esa valla Se veía kilómetros Para mí Que tú tienes Un par de que ir por ahí Te la mandaron a quitarme Yo 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 espero en Dios Que no Que yo no tenga ningún tipo de miren Aquí en mi pueblo En Bali Yo prefiero que se lo hayan robado Que se lo hayan robado Sí, yo prefiero Yo prefiero que se lo hayan robado No tener contratiempos con la valla Que en Bali Claro, claro Porque tú no andas en streaming No andas en nada Tú andas en modo joseo Modo progresal Progresada estoy hace mucho Pero yo realmente lo que ando Es tratando de mantener Lo que ya estoy construyendo Yo no puedo tener contratiempos Con nadie aquí en Bali Ni en ninguna otra Y ninguna por supuesto Me hace daño a mí Ya como persona Una figura pública Que la gente me reconoce Me reconoce Me reconoce Me saludan Mira lo que me ha pasado a mí Estaba en restaurantes En barques Y me dicen Mi amor, mira O sea, ella hace foto La señora hace foto Mira, ella es churita La que nos va a decorar Ay, mi amor Y yo O sea Y yo Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bien simpática Pero yo realmente tengo un tiempo Aunque no soy simpática Pero Yo digo Hola No sé Tú sabes Quizás por el trot me llamaron Pero depende Porque a veces estoy Complicada Estoy ocupada Pero realmente no Yo no Yo entiendo que cualquier cosa Que me hagan Sí es un daño Y saben hacerlo Saben por dónde darme Pero yo la mandé a ponerte No hay problema Sí Cogon, cogon Dale un mensaje A la juventud, a mi vieja Que inspiración Así como tu nombre de tu compañía de inspiración a seguir adelante persiste, insiste y sigue en mis sueños es lo único que te puedo decir es lo único que te puedo decir porque es realmente lo que tienes que persistir en todo lo que tu hagas si vas a vender gasolina, hazlo bien y hazlo constantemente no lo hagas hoy y mañana martes días, es todos los días 24 horas persistencia, tienes que seguir lo que estás pensando y no puedes creer que te va a llegar trabajando 3 horas tienes que trabajar 64 horas al día para que te pueda llegar ese día tiene 24 horas no hay domingo para ti no hay bebida para ti no hay zapato bonito para ti no hay ropa bonita para ti esta ropa te la puedes poner después antes no, después da tu fe ahí para que te sigan The Earth, Inspiración Decor TRL es una latina y de originación de Columnos es donde yo muestro todos mis sueños ya ustedes saben señores, digan a las redes espero que cuando abra mi escenario de Transmult TV Show tenerte presente allá una entrevista super exclusiva y ya con más bendiciones más exitosas esto difícil es levantar la cabeza y seguir como si nada en medio de esta pobreza aquí nadie te apoya cuando tú estás raneando pero te he buscado peso y ya todos te están buscando mami, ora por mí que ni yo mismo sé con quién yo ando puede ser que sin saber con Judas yo me esté juntando y yo vengo de abajo pero no le bajo no soy un guerrero es que yo siempre ando con Dios bendiciones para todo lo mío porque si uno progresa nos alegramos todos y yo